...autógrafos que dio Jenny Rivera, precisamente lo que comentaba Javier y Alfonso, que están ahí al Monterrey, sobre la actitud que es lo que decimos hace rato, que es la actitud que Jenny tuvo tanto con los medios como con los fans. Chicuela, tú, yo lo voy a decir porque conocimos a Jenny, muchos de nosotros, cuando ya Jenny había avanzado un gran camino, estaba entrando a México y no olvidaba...